Uno de los santos con más devotos dentro de la fe católica es San Judas Tadeo y como cada 28 de octubre los salmantinos preparan su celebración a lo largo de las colonias y comunidades del municipio en donde San Vicente de Flores resalta por el gran número de fieles que se encuentran afinando los últimos detalles para esta celebración. Todo comenzó el pasado 19 de octubre con el novenario en honor a San Juditas Tadeo, el cual culmina el 27 para el 28 celebrarlo con bombo y platillos, pues en muchos domicilios ofrecen alimentos y bebida a cualquiera que se acerque. Además, muchos cooperaron para llevar un sonido que amenice el evento, así lo detalló Esteban López, creyente de San Judas y habitante de San Vicente. Y es casi una tradición de cada año, la gente, los padres nos inculcaron esto y este, ya cada, casi los padres de familia tienen sus anjuditas y se festeja cada año, cada 28 de octubre y hacen comida y a la gente le regalan la comida, es regalada la comida. ¿Qué tipo de comida les dan? Carnitas, pozole, mole, de todo, tamales. Para la familia López Ramírez, este día tiene un significado especial, pues la mamá de Esteban cumplía años justo el 28 de octubre. Hoy, que ya no se encuentra en este plano, la familia continúa con esta tradición honrando a San Juditas y recordando con mucho cariño a su madre. Este, pues es una tradición que nos han inculcado los padres de lo de San Juditas Tadeo y mi madre, que ya falleció para descansar. Que ella muy devota. Ella muy devota de San Juditas y este, y pues no queremos perder esa tradición. La señora Rosa Hilda, miembro de esta familia, mencionó que la fe que se tiene a este santo es porque se sienten escuchados cuando le piden a él y les ha hecho muchos milagros, algo que espera trascienda a las nuevas generaciones. Porque nos ha hecho milagros. Él es el, ¿cómo se llama? De las causas difíciles. El patrón. El patrón de las causas difíciles. Como parte de los preparativos, don Esteban se ha dado a la tarea de pintar algunas guarniciones de la vialidad contigua al templo, a fin de embellecer la comunidad y que la celebración sea más disfrutable. Invitó a la población, en general, a visitar esta comunidad en donde se vive un ambiente familiar, de unión y mucha fe, algo que para él y su familia es muy importante pues les permite tener un acercamiento social y religioso con los demás. Un señor nos donó la pintura y pues nosotros estamos haciéndole, pintándole. Y que se vea más bonita los más o menos el templo, que así las calles que sean bonitas que bien pintadas. Oiga, y se suman entre todas, también sabemos que va a haber conjuntos musicales. Este, va a haber un sonido que se va a poner a medio rancho y va a haber juegos, van a poner juegos también. Agradeciendo atención y difusión para el Salmantino y la neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez.